Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Hoy tenemos aquí en Freaky Guías el final de un ciclo. El final de un ciclo porque hoy os traemos la última expansión de Sword and Sorcery. Este juego que trajimos en Freaky Guías creo que hace ya dos años y medio, una cosa así me parece. Parece que fue en Navidad de 2018, o sea hace ya bastante tiempo. Y es un juego que hemos tenido aquí en Freaky Guías tanto el tutorial, un tutorial que tiene pues mogollón de visualizaciones, un tutorial que os gustó mucho de Sword and Sorcery. Tenemos también por supuesto pues partidas de Sword and Sorcery y por supuesto vídeos de todas y cada una de las expansiones que han salido en español de este juego, de este Sword and Sorcery. Y bueno pues hoy ya tenemos aquí en la expansión que acaba la campaña de Sword and Sorcery como es este, el cubil de Bastarius. Lo tengo aquí precintadito, voy a quitarlo del precinto, os lo voy a enseñar, lo voy a poner aquí en la mesa, sin el precinto, vamos a ver todo el interior por supuesto. Pero con esto ya sí que acaba pues lo que es por supuesto esta campaña, esta campaña de ¿cómo se llama? Almas Olvidadas, ¿cómo se llama? Bueno viene por aquí el nombre que se llama Campaña de Almas Olvidadas. Y completa por supuesto el ciclo del juego base que tengo por ahí, el juego de cuando llega a la oscuridad, la expansión también del portal de Alcano y por supuesto todas estas pequeñas expansiones con todos los héroes que han salido en español, ¿vale? Y bueno, la verdad es que pues tenía muchas ganas de que llegue a esta expansión. Se ha retrasado un poquito por el tema de... por el tema ya sabéis de cómo ha estado últimamente. De hecho se supone que tenía que haber llegado en abril, me parece, abril-mayo. Y al final se ha retrasado un poquito, ¿vale? Pero bueno, ya lo tenemos aquí entre manos. Y ya podemos dar por concluida esta campaña de Soran Sorcery. Una campaña que por supuesto yo creo que cuando tenga un poquito de tiempo, porque ahora mismo pues estoy de tiempo un poco justito, ¿vale? Cuando tenga un poquito de tiempo, igual para final de año con suerte o demás, quizá os traiga pues... os traigamos la campaña de este Soran Sorcery para que podáis disfrutarla y pues ver de principio a fin este pedazo de campaña. Porque realmente nosotros la hemos jugado de forma individual. Hasta hemos jugado el Portal Arcano y hemos jugado también cuando llega a la oscuridad. Cuando llega a la oscuridad también hemos jugado un poquito. Y bueno, pues sí, por supuesto el juego base lo hemos jugado como malos y como buenos, ¿vale? Y por supuesto pues hay muchas ganas de jugar este El Cubil de Bastarios. Que está ahí un poco en stand-by el tema de las miniaturas que estamos pintando también por ahí y todo eso. Pero bueno, yo creo que todo esto no es lo que habéis venido a ver. Lo que habéis venido a ver seguro es el contenido de la caja, así que no me enrollo más. Ya sabéis que se me suele enrollar muchísimo. Voy a poner la caja aquí en medio, voy a pegarle un cortecillo al precinto y vamos a ver qué trae este Cubil de Bastarios. Bueno, pues aquí está la caja de este Cubil de Bastarios. Está ahí con el precinto puesto, le voy a meter un cortecillo y vamos a ver el interior. Le voy a meter un corte por aquí. Venga, ahí estamos. Ahí nos está viendo. Así mejor. Ahí fuera precinto. Y ya sin el precinto vamos a ver el interior de este Cubil de Bastarios. Venga. Lo primero que nos encontramos, bueno, pues es la parte de delante de la caja donde viene aquí pues una campaña para ver es con nivel de psique 5 a 7. Bueno, recordad que esto es una cosa que ya vimos en expansiones anteriores. Pero básicamente si juegas esto de forma individual con la caja base sin seguir la campaña se puede pero hay que empezar con personajes de psique 5. Aunque lo ideal, por supuesto, es empezar con la continuación de la caja de expansión anterior y seguir con los héroes pues a lo largo de toda la campaña de la caja base. Eso sería lo ideal, ¿vale? Por supuesto, un juego de Simone Romano y Nuccio Tsurace o como se pronuncia, ¿vale? Sabéis que mi italiano en este caso es bastante lamentable. Tenemos aquí el logo de Debir. El logo antiguo de Debir todavía. O sea, fijaos si se ha retrasado este juego, esta expansión que ya todos los juegos de Debir salen con el logo nuevo y este todavía está con el logo antiguo, ¿vale? Aunque bueno, también es verdad que para mantener la coherencia con todo lo que es Sol and Sorcery pues está guay que traiga el logo antiguo también. Aunque yo creo que las siguientes reediciones de Sol and Sorcery seguramente traerán el logo nuevo, sospecho, ¿vale? El cubit de Bastarios. Tenemos aquí el logo de Ares. Bueno, el logo de este de aquí también. Y tenemos también en la portada lo que es este dragón espectacular que bueno, Josep, el experto al que le mando un fuerte abrazo desde aquí me ha dicho que le recuerda mucho pues a Tiamat y bueno, pues sí, tiene un poco de inspiración de Tiamat. Pero ya sabéis que todas las cosas al final de Fantasía Medieval se inspiran en algo. Ya sea Tolkien, ya sea incluso el Anillo de los Nibelungos, Dragonlance, etcétera, ¿vale? Y este Bastarios es el enemigo final de esta campaña. Porque como ya digo yo también, esta frase sí que es mía, qué mejor forma de acabar una campaña que enfrentándose con un pedazo dragonaco, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí una pequeña introducción o más bien descripción del contenido que nos vamos a encontrar. Aquí sí que tenemos todo el contenido listado y una ilustración de todos los componentes que nos vamos a encontrar en su interior, ¿vale? Es un juego que viene aquí para mayores de 13 años. Y por supuesto es un juego que hace falta tener el juego base de Soul and Soul 3 para jugarlos. De unos 5 jugadores para mayores de 13 años y 30 minutos por jugador cada partida. Ya os digo yo que eso es una cosa que se nota mucho según va avanzando la campaña y es que no sé cómo serán aquí, porque obviamente lo estoy abriendo delante de vuestra y un no lo he jugado, pero en las otras expansiones es verdad que se nota ya que las partidas duran bastante. Igual una sola sesión, una sola aventura puede durarte 3 o 4 horas. Es una cosa que ya... Lo estuve hablando otro día con Adri, aquí también le mando un fuerte abrazo, que comentaba que Adri iba a jugar a casa de Cristian y le pasaba algo parecido. Y bueno, pues a nosotros nos pasaba igual, ¿vale? Cuando nos jugamos. Vale, pues venga, vamos a ver el interior. Por cierto, un saludo a Adri y también un saludo a Pedro, ya que si me estáis viendo, un saludo a todos los jugadores de la campaña Pathfinder que podéis ver los domingos aquí en FrikiGuías. Bueno, lo primero que nos encontramos, como no puede ser de otra forma, es el libro de secreto. Ya sabéis que en Sword and Sorcery, sin entrar en spoiler, bueno, pues básicamente aquí hay un montonazo de referencias de letritas que... Bueno, y por cierto, aquí al final viene un poco de publicidad. Letritas de referencias más bien narrativas, ¿vale? Y de decisiones que tienen que tomar los jugadores, etc. Aquí tenemos publicidad del portal Arcano y publicidad de todos los héroes que se pueden comprar en español. Y ya pues la parte final de este libro de secretos. Y también tenemos por aquí lo que es el libro de gestas. El libro de gestas que tiene ni más ni menos, como no puede ser de otra forma, cómo continuar o cómo jugar de forma individual esta campaña. Si ya veis en formato cuadrado, que casi no cabe en el plano, va justo en lo que es el tamaño de la caja. Aquí tenemos este pequeño texto narrativo y aquí ya os voy a enseñar las distintas aventuras que hay, ¿vale? Aparte del mapa, mapa este de la costa del Espolón. Y bueno, pues aquí tenéis todas y cada una de las referencias de cómo jugar este cubil de Bastarius, ¿vale? Cómo jugar esta aventura de cubil de Bastarius. Son, por ahora van, a ver, cuántos son. Acto 2, gesta 8. Son, a ver, aquí empieza. Son 1, 2, 3, 4 y 4. Bueno, pues 4 que acaba la campaña tal que aquí. Y bueno, pues ya os digo que perfectamente estos 4, solamente jugando una vez, os puede dar, pues sin exagerar, igual echando cuenta, 16, 15 y 16 horas de juego, solamente con una vez que le deis y si lo hacéis sin palmar, ¿vale? Que eso es otra, ¿vale? O sea, que realmente ya da para bastantes horas. Y luego para rejugarlo, pues ya ni os cuento, ¿vale? Y por supuesto, pues son las aventuras finales de este cubil de Bastarius. Luego tenemos por aquí, pues las reglas específicas del cubil de Bastarius, que ya sabéis que esta expansión la suele traer así, en lo que es una hojita de doble cara. Para añadir, por supuesto, pues a las reglas que tenemos en el juego base. Y ya tenemos aquí las miniaturas, ¿vale? Las miniaturas que yo lo voy a abrir, si soy capaz, porque me hace falta darle un cortecillo como siempre. Es otro un fisito por aquí para que no se abra sin que se quiera, ¿vale? Voy a meter el cortecillo a los fisitos, si soy capaz, sin cargarme el plástico, que es interesante no romper nada, ya sabéis, en los juegos de mesa y cuidarlo muy bien. Vale, pues ya, ya sí que lo tienes fisitos, así que vamos a ponerlo aquí otra vez. Espera, estoy pendiendo al revés, ¿no? Sí. A ponerlo aquí otra vez y vamos a ver lo que son las miniaturas que trae este cubil de Bastarius. Vale, miniaturas trae, pues por supuesto esta de aquí, que no sé lo que son exactamente. Voy a enseñar en el rojo cuál se ve mejor. Yo creo que se ve mejor el azul, ¿no? Pues esta especie de dracónidos. Que hay, como todos los monstruos de Soran Sárceles, ya sabéis que son, pues, al azul, dos azules, dos verdes, además que lo voy a enseñar los dos ahora que lo pienso, porque es verdad que son distintos. Ya sabéis que son dos miniaturas de moldes distintos. Esta de aquí tiene una especie como de lanza, esta de aquí tiene una especie de espada, ¿vale? Y luego, pues, el líder. El líder que este es líder con lanza, ¿vale? Es de rojo. Los juegos sabéis que es súper mega ultra chungo. Ahora veremos los nombres bien hechos. Y, por supuesto, la joya de la corona. Vaya miniatura. Madre de Dios. O sea, es que, bueno, la voy a enseñar. Es que me quedo flipado viéndola, ¿eh? Bueno, esto no es solo el hecho de... Es que esto lo puedes usar como Tiamat. Eh, como... Juegas D&D y lo puedes usar como Tiamat. Vaya pedazo de miniatura. Madre de Dios. Bueno, es que solo por esta mini... Bueno, es que, fijaos, el esculpido es súper duro. O sea, ¿cuánto se podría pagar solo por esta mini suelta, sabes? Bueno, pues esto... ¿Cómo se guarda esto? Es tan tocho que... No sé cómo se guarda. Luego miraré el vídeo, ¿vale? Porque es que es brutal, vaya. Bueno, voy a dejarla por aquí. Voy a dejarla por aquí. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí lo que son troqueles. Vamos a quitarle el precintillo troquel. Tengo por aquí esto. Y le metemos el corte por aquí. Lo abrimos. Y enseñamos lo que son los troqueles. A ver si no me corto. He estado... Creo que me he cortado, de hecho. Bueno, pues troquel fuera. Vale, vamos a ir viendo los troqueles. ¿Qué tenemos aquí los troqueles? Aparte de tener, por supuesto, pues más tableritos, más terrenos, vaya. Tenemos más fichitas para usar, ¿vale? Por supuesto, aquí fichas hechas de... Cuidado, que hay más monstruos y tal. Y fichas de terreno, ¿vale? Fijaos esta ficha de terreno. Voy dejándolas por aquí. Trae cuatro planchas de troquel, ¿vale? Más fichas de vida, de puntos de vida. Y si os fijáis, las fichas de troquel, de terreno, son como muy en plan terreno roto, lava y cosas así, ¿vale? Esto es un terreno pues totalmente devastado, imagino, por el dragón, ¿vale? Por Bastarius. Y ya por último, pues esta de aquí, con más lava todavía por aquí y, bueno, pues más terreno devastado, ¿vale? Con fichas de fuego que imagino que serán interesantes o se usarán pues con Bastarius. Vamos a ir viendo las cartas de la del primero. Venga, estas cartas de aquí, a ver que estos troqueles siempre suelen venir súper apretaditos. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de meterle el corte para no cortar ninguna carta, por supuesto. Vale. ¿Qué le tenemos por aquí? Bueno, esto ya es una cosa que me mola bastante. Bueno, antes de entrar en eso vamos a ver los draconianos. Se llaman draconianos realmente, o sea, le he llamado draconianos pero no sabía que se llaman draconianos. El draconiano rojo, el draconiano azul y el draconiano verde. Ya sabéis que si le damos la vuelta viene por aquí pues su estrategia, ¿vale? El verde es el más cutre, el azul un poco más potente y el rojo es el líder, ¿vale? Y luego tenemos por aquí cartas pero para las distintas cabezas de Bastarius. Para la cabeza roja, la cabeza azul, la cabeza verde y la cabeza blanca, ¿vale? Y si damos la vuelta pues hay distintas estrategias para las cabezas. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Falta la quinta cabeza, la cabeza negra. La cabeza negra no la trae carta. Bueno, pues no trae carta la cabeza negra. Vamos a ver las cartas. O igual viene una carta un poco más de las cartas grandes. Vamos a ver esto de aquí. Vamos a ver las cartas pequeñitas y después ya vemos la mega ultra carta grande de Bastarius. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos, como no he puesto la forma, cartas de suceso. Lo estoy diciendo bien. Muchísimas cartas de tesoro. Voy a ponerlo así. Bueno, las cartas de suceso, ya sabéis, son las cartas típicas de este estilo, ¿vale? Luego tenemos por aquí un montón de cartas de tesoro. Ya veis muchísimas cartas de tesoro que trae pues esas armaduras y algún... Y trae aquí, como esto que es, escamas, escamas de dragón, claro. Es que nada, aquí pues le voy a quitar las escamas al dragón. Dos trampas nuevas. Dos trampas, sí. Dos trampas. Trae también aquí, pues esto, ¿esto qué es? Lanza draconiana. Bueno, un arma. Y bien aquí hay cartas nuevas para los personajes, ¿vale? Écarus. Por personaje del juego base solamente, ¿vale? Talentos. Y bueno, pues eso. Talentos, las armas ya sabéis, que es forjada sin forjar. Y luego tenemos por aquí poder de enemigos. Más poder de enemigos. Y aquí cartas de enemigos nuevas. Como no puede ser de otra forma, pues un montón de cartas de enemigos. ¿Por qué hay tantas cartas de enemigos? Porque son draconiano verde, draconiano azul, draconiano rojo, cabeza blanca, cabeza verde. Cabeza azul y cabeza roja, ¿vale? Pues por eso todas las cartas que hemos visto antes. Y aquí, pues más armas y más objetos para forjar y todo eso, ¿vale? Bueno, para comprar el emporio. Bueno, pues todas estas cartas pequeñitas que las voy a dejar por aquí. Y ya lo que queda por aquí, si no me equivoco, voy a levantar un poquito. Sí, bueno, tenéis el inserto ahí de abajo, ¿vale? El inserto lo voy a levantar para que veáis que no hay nada debajo, ni trampo ni cartón. Bueno, cartón sí que hay, cartón de la caja. Y vamos a abrir esto de aquí, que ya es la última cosa que queda por abrir de este cubil de Bastarius. La abrimos. Y vemos que vienen dos cartas. Dos cartas de Bastarius. ¿Y por qué trae dos cartas? Porque pone uno Bastarius cachorro. Y otro pone Bastarius Bastarius. Bueno, os voy a enseñar las dos. Y aquí viene ya, pues, lo que es Bastarius en todo su esplendor, ¿vale? Y es que esto de en medio es una cabeza, no es negra, es como dorada la de en medio. Imagino que será la cabeza con la que atacará. A ver, voy a mirar. Tiene X cabezas, bla, 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 displección terrestre, alito ácido. Claro, es que no viene la cabeza de en medio, que sería como la cabeza negra, porque aquí el ácido lo lanza siempre, ¿vale? O sea, digamos que la cabeza que falta en todas las cartas de cabeza está aquí recogida, ¿vale? O sea, que en realidad sí que ataba con cinco cabezas. Bueno, pues, ya está. Ya hemos visto, voy a mover esto un poco más para acá. Ya hemos visto el cubil de Bastarius. Ya veis aquí qué pedazo de miniatura de Bastarius trae esta caja. Lo que vamos a hacer ahora, pues, voy a deciros mi conclusión ya no solo de esta expansión, sino de todo Sor and Sorcery. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues ya está. Ya hemos visto todo el contenido de esta expansión del cubil de Bastarius. Es una expansión que, bueno, pues, completa el que para mí ha sido, pues, el mejor juego, muy probablemente, de juego de Ameritrash con dados. Ojo, cuidado con esto, eh. Con teada de dados y con corte y estilo clásico. Porque tiene dos cosas este Sor and Sorcery. Y además vista con perspectiva a lo largo de los años. Que a mí, sinceramente, me han dejado que el saborcillo de los juegos clásicos, pero con el toque moderno. Y es que, a ver, yo os cuento. Yo soy una persona, bueno, ya sabéis que tanto yo como Sai nos pasa a los dos. Que conforme pasa el tiempo, pues más nos gusta jugar juegos que sean colaborativos en este estilo de Ameritrash. Porque pasa una cosa con Descend. Descend es un juego que, ya sabéis, que nos gusta muchísimo. Pero tiene un problema. Y el problema es que llega un punto en el que la competitividad entre el Señor Supremo y los jugadores hace que, si el Señor Supremo es una persona como yo, que sabe ya la regla muy al dedillo y que prepara todas las estrategias rápidamente en función de lo que hay que hacer en el objetivo del escenario, pues hace que sea bastante poco satisfactorio muchísimas veces los enfrentamientos entre un Señor Supremo y los jugadores. Tiene que el Señor Supremo que actuar casi como un master de rol. Ser un poco mamá, el tema de las reglas, para que sea divertido, ¿vale? Y en ese sentido, pues hace que Descend al final sea muchísimo más divertido cuando se juega de forma colaborativa. Y para jugar de forma colaborativa están las tres apps, bueno, las tres apps, las tres expansiones que hay para jugar de forma colaborativa. Y aparte está la app, ¿vale? Pero yo he llegado a un punto en el que yo no soy anti-app, ¿vale? No voy a hacer aquí una, pues digamos, un alegato en contra de las aplicaciones de los juegos. Yo no estoy en contra de las apps, pero sí que es verdad que me sacan un poco cuando a lo mejor se bloquea o hay que desbloquearla o se ralentiza un poco. Eso me saca un poco. La verdad es que a mí me saca un poco de las partidas y ese tipo de cosas. Prefiero que sea todo analógico. Y es más, siendo todo analógico, lo puedes usar en cualquier lugar, aunque no tengas una tablet y un móvil encima. Y diréis, Jota, ¿hoy en día quién no tiene un móvil encima o una tablet o un ordenador cerca? Parece que sí, pero parece que es raro que no ocurra eso. Pero es verdad que si, por ejemplo, estás en una asociación como el Sludio y Malacitana, que allí no tenemos ordenadores ni tenemos tablets, como muchos tenemos los móviles que llevamos en el bolsillo, ponerte con un móvil a un juego con app donde está todo el mapa ahí en esa pantallita, pues la verdad es que no es agradable. Las apps es para jugarlo en una tablet grande o en un ordenador, no para jugarlo en un móvil, ¿vale? Por lo tanto, en definitiva, el Soran Sorcery coge todo lo bueno que para mí debe tener un juego de este estilo, que es que sea colaborativo con una inteligencia artificial a un nivel brutal. Porque la inteligencia artificial de este juego está diseñada de forma magistral. Es un juego que tiene una inteligencia artificial que muchas veces te pone ahí la gota encima y te aprieta, te aprieta, te aprieta y muchas veces cuesta muchísimo salir adelante. Es un juego que hay que tener muchísima estrategia, que hay que colaborar mucho entre los jugadores y que por supuesto está la coña de los dados. Y lo de los dados quería llegar yo, porque si decimos un Ameritrash, el Ameritrash que a lo mejor estos últimos años me ha llamado la atención, pues obviamente es inevitable mencionar Gloomhaven. Gloomhaven es un Ameritrash que me ha gustado muchísimo en muchísimos aspectos. Pero es cierto que Gloomhaven, a pesar de que me ha gustado mucho en muchísimos aspectos, pues no es, tiene ciertos toquecillos de Eurogame, aunque no es un Eurogame, ¿vale? Pero tiene ciertos toquecillos de Eurogame que no tiene Soran Sorcery. Si lo que estáis buscando es un juego, es un Ameritrash al uso, para mí el mejor Ameritrash que hay al uso, con dados, azar, equipamiento, campaña y todo, para mí hoy en día es Soran Sorcery. Y con esto, ya con esta expansión, ya acabamos la campaña de Soran Sorcery, que es una campaña bastante, bastante, bastante larga, porque yo sinceramente la primera vez que vi la primera expansión dije, joder, son pocos escenarios y tal, es una pena, porque es verdad que como se ha publicado tan espaciadamente, ha venido tan con cuentagotas, da la sensación de que teníamos muy poquito a poquito, y es verdad que tenemos poquito, hemos tenido estos años poquito, de poquito a poquito, ¿vale? Y eso es verdad que es una cosa que, joder, que me habría gustado tener la campaña entera de golpe, para poder jugarla de golpe entera, ¿vale? Pero también es verdad que es muy engañoso, en cuanto ves que una expansión tiene cuatro escenarios, como le ocurre a este, y dices, bueno, cuatro solos, entonces te lo ventiras en una tarde, bueno, pues, o en dos tardes, ¿vale? Pues ni de coña, ¿vale? Ni de coña. O sea, es más, cada escenario, no he jugado a los de aquí, pero he jugado a los anteriores, y sé que por complejidad, pues seguramente aquí va a pasar igual o más todavía, cada vez se tarda más jugándolo, y son horas y horas y horas de diversión. Así que en ese sentido, en lo que es longitud, comparativamente longitud de lo que te ofrece la expansión a horas de juego, pues obviamente son muchas, ya no solo por el hecho de que son muchas horas una sola vez que lo juegues, sino por el hecho de que vas a jugarlo con personajes buenos, personajes malos y personajes anecdotales, vas a jugar como mínimo tres veces, y luego con los personajes que, con estos personajes que ha traído, que ha sacado de vivir en español, pues vas a querer jugar, vas a querer probar personajes nuevos, vas a querer probar estrategias distintas, etc. Así que al final, todas las veces que juegues, bueno, son muchísimas horas la campaña, muchísimas horas la campaña, eso es una cosa bastante positiva. Luego, respecto al contenido de la expansión, esta, sinceramente, es la expansión que menos miniaturas trae, y es una cosa que cuando ves el tamaño, dices, joder, es un tamaño bastante gordito, como ocurre en las dos anteriores, es el tema, bueno, tiene un precio muy parecido a las anteriores, y dices, joder, es que, bueno, trae pocas minis, pero es que os invito a que veáis la parte anterior del vídeo de nuevo, a que veáis la parte del dragón, y a que tengáis este Bastarius en las manos. Es que este Bastarius ocupa dos tercios de caja, ¿vale? Es así, es increíblemente grande, es que de hecho me dan ganas de sacarlo, me dan ganas de sacar otra vez, me lo voy a sacar, lo voy a sacar para hablar de él, porque es una miniatura que, sinceramente, es espectacular. Es una cosa desde esta miniatura que, por supuesto, se han cogido, han dicho, la han dejado para el final, por el hecho de acabar la campaña con este dragonazo. Este dragonazo, que es un dragón que tiene cinco cabezas, la cabeza de medio que lanza ácido, y luego una cabeza de cada color, que es una inspiración directa, por supuesto, de Tiamat, como dijo Josep, pero es un pedazo de mini espectacular, espectacular. Vamos, es el broche final, el broche de oro, sin duda, para la campaña, y que, por supuesto, hace que toda la historia, desde que empezaron nuestros personajes en esa capilla, donde fueron resucitados o devueltos a la vida, pues ya sabéis, no sé si sabéis la historia de Solan Sorcery, imagino si estáis aquí, pues si la sabréis, ¿vale? Pero los personajes son antiguos héroes que fueron resucitados por el igúmeno en esa capilla para enfrentarse al mal que asola la costa del Espolón, y pues hemos ido recorriendo una serie de historias, de aventuras, a lo largo de la campaña, ganando cada vez más poder con nuestra gema de poder que tenemos, ganando cada vez más niveles en esta gema de poder, y esta campaña, esta parte final, para enfrentarnos a Bastarius, tenemos que tener entre 5 y 7 de nivel, o sea, llegar hasta el máximo de nivel para enfrentarnos a este Bastarius. Así que, broche final a la campaña, es un juegazo, Solan Sorcery es un juegazo, yo digo, para mí, el mejor ameritrase de corte clásico con dados que hay ahora mismo en el mercado, y aquí ya tenemos el final. ¿Qué esperamos en el futuro de Solan Sorcery? Bueno, por supuesto, esperamos poder jugar mucho, y muchas veces esta campaña, ya solo con eso son horas y horas y horas y horas, yo espero en el futuro poder traer aquí en el canal la campaña al completo, tenemos ahora mismo a medio pintar minis de alguna de las expansiones, espero poder echar una mano a Saeed pintando en cuanto acabe este impasse que tengo ahora con el tema de la oposición, porque de aquí a noviembre tengo que darle bastante caña al tema de la oposición, cuando acabe noviembre, pues a ver si para navidad o para principio de año siguiente podemos sacar la campaña. Y ya está, con esto acabamos aquí con Solan Sorcery, si os ha gustado el vídeo, sabéis, le podéis dar me gusta, suscribiros al canal, le dais la campanita para que sabéis de vídeos nuevos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!